El repentino incendio de una vivienda terminó con el patrimonio de cinco familias de fraccionamiento de unas doradas en el municipio de Altamira. Los hechos se registraron poco después de las cuatro de la madrugada del domingo, presumiéndose un cortocircuito que inició con el fuego. Doña Rosa Méndez Jerónimo es uno de los afectados, así lo explica. Yo como esta mano de un pie, entonces, ¡córrele, córrele! Porque el pelo de chicharrón no me voy a dar, ya ni aguantaba yo como de hacer. Porque yo me doy a los ojos y toda la moazón, ya me estaba ahogando y él también, y yo lo tuve que rescatar aquí. Yo lo iba a bañar con la manguera, pero la iba a echar con los botes, porque todos andaban quemando hasta los tanques, los botes, todo ahí. ¿Cuántas casas se quemaron? Pues ahí estaban dos, el único que estaban allá, allá es de pura madera. Nada que fue el ruido de las láminas al retorcerse y el resplandor del fuego en la madrugada, lo que la despertó. Autores locales acudieron durante la madrugada y tarde del domingo a conocer la tragedia y al mismo tiempo coordinar esfuerzos para ayudarles a iniciar nuevamente su patrimonio. Mi casa, estaba mi lavadora, mi ropero, mi cama, aquí tenía un trastero, una repisita que tenía aquí. Y aquí fue todo mi jardín bien bonito, tenía ahí bien bonito, mi plátano y todo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues todo se acabó, se esfumó. ¿Hubo un incendio ayer? Ayer, ayer, de allá empezó. Pero su casa está lejos de donde empezó el incendio. Pues sí, es lo que a mí me extraña, señor, porque mire, luego como le digo, nunca acumulo basura, yo siempre tenía bien limpiecito. Ahí está la señora, doña Carmen, que siempre tenía bien barrilito, bien bonito. Aún así piden la colaboración de los ciudadanos para la donación de enseres domésticos y material de construcción que les permite levantar sus viviendas. Para Notica PTV, desde la zona sur de Tamaulipas, Bernardo Gallardo.